¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Eres muy bonita, chiquita No voy a negarlo, cariño Pero cuando pasas conmigo Se te nota, le vas Que la andas picando conmigo Sé que yo te importe mi vida Pero pa' tu colmo, chiquita Yo también la pico Desde cuándo que no, desde cuándo que sí O sí, o no, o no, o sí Desde cuándo que no, desde cuándo que sí O sí, o no, o no, o sí La picaré, no la picaré 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 Y bailándole, bailándole, bonito Eres muy bonita, chiquita No voy a negarlo, cariño Pero cuando pasas conmigo Se te nota, le vas Que la andas picando conmigo Sé que yo te importe mi vida Pero pa' tu colmo, chiquita Yo también la pico Desde cuándo que no, desde cuándo que sí O sí, o no, o no, o sí Desde cuándo que no, desde cuándo que sí O sí, o no, o no, o sí La picaré, no la picaré La picaré, no la picaré La picaré, no la picaré Desde cuándo que no, desde cuándo que sí O sí, o no, o no, o sí Desde cuándo que no, desde cuándo que sí O sí, o no, o no, o sí La picaré, no la picaré La picaré, no la picaré La picaré, no la picaré